Este es el remix que todo el mundo esperaba Controlando el género del resto La gata se a perrear 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 Quiero ver a todas las turras perreando Tengo un par de gata que le gusta el botellero Tengo un par de gata que le gusta el botellero Más fuerte Toma traga, toma traga, toma, 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 toma Traga tempo, traga, traga tempo Toma traga, toma traga, toma, 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 toma Traga tempo, traga, traga tempo Yo soy CF, mami Esta noche del party es un vacilón Mano arriba, jarra arriba, quiero humo y alcohol Nada de nada, cero chucucero, amor Póngase el pillo, eh A mí me dicen calche Y yo soy el remix Yo se tiro a matar Mientras me cuelgo a fumar Ninguno quiere derrear Todos estos van pa' atrás La turra va a tuercar De palacheto mal Yo en modo animal rompiéndole el abdominal Puedo darte fuerte Este jueguito me divierte Hay travesuras pa' hacerte Lo que quiero es envolverte No hace falta conocerte Yo quiero desconocerte Rookie, dale, que vos sabes de eso Déjale caer to' el peso Pa' los killer rafagas y pa' la rocha Beso Déjale caer to' el peso Calle, dale, vos sabes que sé de eso Tranqui que recién empiezo Quiere como diablo Si pregunta ni la pienso No, no Le dejo caer to' el peso Quema' lo reggaeton De los tiempos desde la sheezy Como se hace la difícil Conmigo se pone easy Bailándose pero se crisis Nos enganchamos como piercing A tus datos envidiosos Lo hacemos entrar en crisis Ando tan volao' que vivo en modo avión No me llames al fondo Ese culito habla mi idioma Ya se puso el moño solo En demonia en medio del party Quiere que se enteren todo Hoy volví a guardiar mañana Juro que nunca más tomo Tomo, tomo, tomo Juro que nunca más tomo, tomo, tomo Tomo, tomo, tomo Este es el remix que to' el mundo es peor Lukey Dicey Que explote Gracias por ver el video